Ahí estamos trabajando en vivo, en directo, con Rodolfo Morel. Rodo, buen día, ¿cómo vamos? ¿Qué haces, Carlito? ¿Cómo andás? Bueno, volvimos donde ayer habíamos dejado, acá en Avenida Juan de Garayga, al 1200, mostrando, a ver, del día después, a ver qué quedó. Vení, vamos mostrando toda esta avenida. ¿Qué haces, Sofi? Bueno, venimos otra vez a mostrar un poquito toda la situación, porque, claro, vecinos, comerciantes, nos contaban ayer lo mismo, ¿no? Bueno, ustedes se van, por la Cámara de Televisión, por la Presidencia de Crónica, ustedes se van y después todo vuelve como todos los días es acá. ¿Y qué es acá? Bueno, abandono, desidia, y tenemos que salir otra vez a caminar la calle para mostrar, a ver la situación de cómo está esta parte de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos buscando, mostrando recién, un par de zapatillas colgadas, porque, ¿viste, Carlitos y Sofi, que en el conurbano a veces se usa esto de una señal? Sí, pero parece que es mito urbano eso. Sí, claro, es mito. Mito urbano. Chamullos totales. Me parece. Necesitan si tienen las paredes. Rodo, Rodo, dicen que es mito urbano, no sé. Mito urbano, mito urbano. ¿Tú qué decís, Rodo? Bueno, vamos a seguir caminando por acá. A ver, voy a hablar con el señor. Buen día, señor. ¿Cómo anda? ¿Es vecino de acá? No, disculpe. Bueno, no quiere hablar. Bueno, perfecto. No quiere hablar acá. Bueno, vamos a seguir caminando. Ahí viene otro señor. Queremos hablar con los vecinos, con los comerciantes de Abrecopina. Jefe, perdón, ¿usted es vecino de acá? No. Nada. Perfecto. Ahí está. Perdón, buen día. ¿Sos vecino de acá? ¿Sos vecino de acá? A ver, bueno, ahí van apareciendo. ¿Querés hablar un minutito? Quiero saber que no salga mi rostro, no, vamos. No, bueno, no saliste. Hablá de espalda. Vení, vení, pará. Vení, vení. Yo me pongo de frente. Yo me pongo de frente. Ya me firmaste en frente igual. ¿Cómo al frente? Si estoy con el micrófono yo. Sí, sí. No, pero estamos viendo, che, pará. ¿Laburás acá? Sí. ¿De qué estás laburando? ¿Yo? ¿Yo laburo? No, mantenimiento edificio. Limpieza. Bien, ¿y? ¿Cómo es la zona acá, che, que estás acá todo el día caminando vos? Normal, como en todos lados. Normal. Bueno, ahí está. Bueno. Lo que sí, que se vaya a la mierda a Bullrich. Que es una porquería, porque nos cagamos de hambre si llegan al sitio. Bueno, ahí está. Bueno. Ahí están un parte de los muchachos que están caminando acá por la calle. ¡Jubilados! Los jubilados se están cagando de hambre. Se cagaron de hambre con Macri. Imagínate con este chavo de Bullrich. ¡Ah! Che, para escuchar una cosa. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 31 años. 31. ¿Sos papá? Sí, obviamente. ¿Cuántos chicos tenés? Dos. Dos. ¿Cómo les ha de comer? ¿Cómo los vas a alimentar? Sí, tengo que trabajar, tengo que trabajar limpio los hoteles. Y aparte de eso, tengo que salir a cartonear porque no se puede alcanzar la cuesta. ¿Cuánto levantás por día, che? No, no alcanza. ¿Cuánto levantas por día? Supuestamente la canasta básica que tenés que tener casi... ¿Cuánto juntás vos por día? No, por día a veces llevo juntas 5, 6, 7 mil pesos, pero no sirve. ¿Y no te alcanza? No, un kilo de azúcar está a mil pesos. Te compras tres cosas con 5 mil pesos. Sí, ¿tu familia dónde vive? Porque vos estás laburando acá en Constitución y tu familia dónde vive. Y ellos están en casa. ¿Qué es en casa? ¿En qué barrio? Están acá en San Cristóbal. ¿En San Cristóbal? Sí. ¿Alquilan? ¿Todo acá? Todos. No, no alquilamos. Por suerte, no alquilamos. Tenemos un lugar tomado. Ahí está. Muy bien. Genial. Bueno, venimos a... ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Pero informado, está informado. ¿Querés hablar un minutito para la crónica? Aparte, está... ¿Segura? No quiere salir en cámara, no quiere mostrar la cara. No quiere mostrar la cara. No, barrio sin cara. ¿Son vecinos de acá? Porque hace misericordia y no quiere salir. ¿Querés hablar un minutito para nosotros? Sí, sería. A ver, bueno. ¿Qué pasó? Se van juntando unos muchachos acá. A ver. ¿Sí? ¿Sos vecino de acá? No. ¿No? Perfecto. Bueno, ahí está. A ver. Claro, porque ahí está la situación. Ahora un poquito aparecen las cámaras, aparecen los chicos. ¿Sí? Perdón, ¿sos vecina de acá? Nada. Pará, decime esa respuesta. Yo te dije, pará, pará. Yo te dije una respuesta. ¿Sos vecina de acá y qué me dijiste? Que te haces adiós, no. No. ¿Por qué? Porque es horrible vivir acá. ¿Por qué es horrible? Contame un poquito. No. ¿Qué ves acá todos los días? No, todos los días no, pero cada vez que venimos se ven cosas muy feas. ¿Cómo qué? Robo, prostitución, delincuencia, más de todo. ¿Vos trabajás acá en esta zona? No. Está bien. Pero bueno, todos los días se ve eso que vos decís. ¿Y por qué va de vez en cuando ahí? ¿Y cómo es convivir acá? ¿Ahora saliste a comprar y tenés alguna medida de seguridad, algo? Somos de Lugano y tenemos miedo cada vez que venimos acá. ¿Usted, Doña, también tiene miedo cuando sale por acá? Sí. ¿Por qué? Sí, pues lo mismo. No sabés si te van a robar o no. ¿Y qué ve usted en la calle todos los días? Robo. Robo. Sí, robo, prostitución. Bueno, las chicas, pobres, no tendrán otra cosa que hacer, pero... Había un vecino que mostró que vendían como estupefacientes acá, que había una señora. ¿Usted también vio como venta de drogas? Sí. De todos acá, camina acá y fíjate. ¿Cómo hace usted todos los días conviviendo con eso? No, nosotros venimos de vez en cuando. Somos de Lugano, no es que vivimos acá. ¿Pero por qué van ahí? Pero uno mira esto y se hace el desentendido y sigue de largo porque bueno... ¿Qué vamos a hacer? Te metes y ya fuiste. ¿La presencia de la policía no la ve? No, no sé, ellos tocan pito y siguen de largo, nada más. ¿Con el celular cómo hace? ¿No lo saca? No, ni pedo. Ah, te pregunto, ¿vos con el celular lo sacás? No, ni loca. Es más, le dije a mi marido, me llamó y le dije que no me llame porque no voy a sacar el celular. Claro, claro, claro. Y más acá porque acá es peor. Claro, claro. Entonces tenés que estar mirando permanentemente para todos lados. Sí. Bueno, chicas, muchas gracias. Ahí está. Bien. A ver. La radiografía del barrio te dieron. Ahí pasan las dos mismas oficiales que ayer, Rodo, mirá, fijate. Sí, estoy en la... A ver, vamos a hablar con las chicas. Perdón, chicas, ¿son vecinas de acá de Constitución? ¿Quieren hablar un poquito? A ver, vení. ¿Tu nombre? Daniela. Daniela, ¿sos vecina acá de Constitución? Sí, vivo a dos cuadras. ¿Cómo es vivir acá en Constitución, en esta parte? Una porquería. ¿Por qué? Contame. Mucha mala junta, mucha droga. Yo tengo adolescente y salir con los chicos de la mano con miedo. Es muy, muy feo, la verdad es feo. ¿Vos sos mamá? Tengo dos adolescentes, día a día es luchar contra ellos. Porque mis hijos van a técnica, yo me voy a trabajar a las 6 de la mañana e encontrarse con cualquier desastre. Hay muchos que lo que estamos viendo todos los días. Ahí tenés pelea de fisurado. Se pelean, se matan, es todos los días lo mismo. ¿Y cómo haces vos todo esto? Sí, no, yo trato de estar de acá para allá dos cuadras. Paso por acá porque tengo que trabajar, pero si no, trato de no venir con mis hijas por este lado. Hacer las compras del otro lado. ¿Te gustaría mudarte de acá? A la vez no y a la vez sí. Porque acá a la vez me gusta porque tengo hospitales cerca. Y a la vez no, a la vez sí porque no se puede vivir. Sabes si salir con miedo, con no miedo, si te roban, no te roban. ¿Es a toda hora o es una parte del día? 24 horas. Las 24 horas del día. Es así, claro. Estaba preguntando recién a una señora. ¿Con el celular cómo hacés? ¿No lo sacás? No, no uso celular en la calle. Mis hijos me llaman, saben los horarios que me pueden llamar. ¿Y para salir a comprar? ¿Te fijás en qué horario podés bajar o no? Yo salgo de las 5 a las 7 y más no salgo. Por el tema de que mi marido viene a trabajar a las 2 de la mañana, 3 y es estar así, viste, atento a todo, que te golpeen. ¿Y venta de droga acá en la... Que no hay acá. Que no hay acá. A mí me duele mucho por mis adolescentes. Pero trato de hablarle y decirle que con eso no se arrimen a las cosas malas. ¿Pero venden droga a plena duda del día? ¿Ponele? Todo el día. 24 horas del día. Así que es todo un tema. Un montón de cosas. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. No, por favor, que tenga buena idea. Bueno, muchas gracias. Ahí se van acercando vecinos. ¿Usted es vecina? Ah, claro. Ah, claro, claro, claro. Que me hable y después se va. Es que son todos los fisos ahí. A la vuelta tenés un montón de fisuras. Ahí, rodo. Porque ahí hay una roda. Yo paso con el árbol. Son todos fisuras, dicen. Sí. Y sí. Che, pará. ¿Sos vecino de acá? Soy de Balvanera, sí. ¿Cómo es laburar por acá en Constitución? ¿Qué ves? No, mientras que estés de día no pasa nada. De noche tampoco. Lo que pasa es que, bueno, de noche te cruzás con gente que te asusta. Pero no es como provincia. Porque los vecinos comentan que por ahí ahí ven robos, ventas de estupefacientes. Eso sí, sí, obvio. Pero no es lo que pasa en provincia. En provincia eso, que te saquen, que te bajen, que nada. Eso acá no pasa. ¿Vos te pasó allá en provincia? Le pasó a gente muy conocida, amigos míos, que le sacan la moto. Los rapi, olvídate. Acá se puede trabajar de eso de noche. Bien. Pero en provincia... ¿Vos ves acá en capital? En capital, claro. ¿Vos ves mucha diferencia entre capital y provincia? Muchísima diferencia. De hecho, los de provincia se vienen por acá a laburar. Porque acá ya le sacan la plata, la recaudación, la mochila. ¿Vos ves en capital y en esta parte de Constitución? ¿No lo ves medio picante? Es picante si te regalás. Si no, no. A ver, porque... Si no, no. Muchas gracias. ¿Usted es vecina? Yo soy vecina. Estoy indignada de escuchar las mentiras que dicen. ¿De quién? A ver, conté. De todos, de todos. ¿Un hombre para...? Mi nombre es Andrea Graciani. Un beso a Chiche, que lo conozco de toda la vida. A ver, vamos a poner las cosas en claro. A poner las cosas en claro. Acá voy a estar en peligro, porque todos me van a querer atacar. Y no me va a interesar. Ahora estamos hablando tranquila. Cuando ustedes se van, esto es tierra de nadie. ¿Por qué? Contame. La culpa de todo esto la tiene Horacio Rodríguez Larreta. Que le da a toda esta gente algo que se llama un habitacional. Ahí está. Chiche, chicos, está conectada la vecina. La hermana de Aldo Graciani. Te saludo con todo el respeto del mundo. ¿Cómo andas, nena? Mucho gusto. Bueno, ven, contame. ¿De qué trabajás vos? Hola, Chiche, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿De qué trabajás vos? ¿Cómo es tu nombre, primero? Que no tengo tu nombre. Yo soy la hermana de Aldo Graciani. ¿En serio? El nombre de tu hija María. Mira vos, Aldo. Gran tipo. Gran tipo. Bueno, Chiche, a ver si una vez por todas, Crónica me escucha. Dale. Porque esto es una vergüenza, Chiche. Contame. Te cuento. Este es el barrio de los zombies por pura y exclusiva responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta y de todos los intendentes que hubo antes. Este, esto es zona liberada. Acá hay un búnker, acá las cinco búnkers por cuadra, ¿ok? Con una metalera por cuadra. Explícame. Vivimos a 15 cuadras del Congreso y a 10 cuadras de drogas peligrosas. Matan gente todas las noches. Roban todas las noches. Toman hoteles. Tengo un hotel tomado al lado de mi casa que hace un año y medio que estoy luchando. Hay una nena internada hoy en el Garrahan de un año que tiene cocaína en los pulmones. Vine solo a decir eso. A que de una vez por todas me chupo un huevo todas estas fisuras. Pero los niños no tienen la culpa de nada. Nadie hace nada. El 108 es una risa. Se le cagan de risa a la gente. Se nos vienen cagando de risa a la gente hace 20 años acá, Chiche. Estamos a la buena de Dios. Venden droga para los políticos. Los denuncié en la justicia federal. Tuve que venir corriendo a tu móvil para que alguien te escuche. ¿A vos te parece que tengo que estar escuchando a todos estos zombies de mierda? Que ninguno son de capital. Viven todos en provincia. Los bancamos con un habitacional nosotros. No quiero uno solo más acá. Voy a salir armada con un lanzallamas. A ver si te queda claro. Por favor, no. Aparte pesan mucho los lanzallamas. No, pero aparte... La habitacional no tiene la culpa a la madre. No se escucha nada. Es una buena policía de información social. Bueno, nena, descargaste toda la batería. Y me van a matar. No, nadie te va a matar. Me van a matar por decir esto. No, nadie te va a matar. No me importa que por lo menos me maten, pero toda esta mierda salga de este barrio. Te mando un abrazo enorme, nena. Te mando un beso. Chau. Un placer haberle contigo. No te regalé, no te regalé. Que haces, amigo. Chau, chau. Un saludo, chau. Pobre señora. Bueno, está bien. Es la indignación de la gente. ¿Sabés qué terrible es ser tener un departamento ahí y ver que vale 40% menos? Pero no se la vendes. Aquí se la vendes. Pero no se la vendes. El resto, salir de ese departamento a hacer alguna compra. No, pero nadie quiere vivir ahí. Viste, el señor que decía que venía, el marido venía a las 2 de la mañana. Charly, nadie quiere vivir ahí. Charly, vos fijate una cosa. Vos fijate que la mujer con la que hablamos ayer y con la que habló recién Rodo, repetía lo mismo. Las que tienen hijos están mucho más preocupadas. Sí, claro. Porque tienen que acompañarlos por lo que ven los chicos, por lo que ven en la calle todos los días. Están mucho más preocupadas, no solo tienen adolescentes. Y no solamente los adolescentes, chicos más chicos. Chicos más chicos. ¿Cómo le explicás? Las dos madres respondían lo mismo, que están preocupadas porque los chicos vean eso. Coinciden todos. Zonas que pasaban, ¿vieron? Eran zombies realmente, perdidos a cualquier hora. Me encanta el razonamiento del Partido Humanista, me encanta. Bueno, no quiero decir fisura. Son fisuras. Bueno, me parece un montón de ser una persona de fisura. Pero son fisuras porque están fisurados por la falopa. No, pero son mis caminantes personas. Son personas. Viste esto, siempre se produce la grieta, en vez de echarle la culpa a quien le tiene que echar, que le echó bastantes culpas igual. Está siempre la grieta de la gente con problemas de consumo y la gente que tiene que trabajar y vivir en ese barrio. Y la habitacional es parte de la inclusión social, no hay que pegarle un programa social que se va tanto. Primero quiero hablar con Rodo para destacar que ha sido un trabajo muy bueno, Rodo. Te felicito, ¿eh? Espectacular. Muy buen trabajo. Grande, Rodo. Bien, Rodolfo, bien. ¿Con quién estás ahora? Con Ray Charly. Con Mati Carrizo y Ernesto. Estamos acá los tres. ¿Tu nombre? Javi, Ramón Correa. Escúchame, ¿escuchaste a la señora recién? Sí. ¿Y qué te parecía? Me parece muy bien. ¿Por qué? Y tiene razón, señora, amigo. Pero decía que ustedes vienen del conurbano y hacen picante. Yo no soy el domínico, pero no. Yo acá me robaron el documento mío, el choluca. Cuando yo me bajé en tren, vinieron para acá. Sí, en el domínico. Y tenía la mochila, me sacaron el choluca acá. Y yo me compro porro, ¿viste? Lo compro, meca, ni pasta, ni nada. Fumo marihuana, no le pido a nadie. ¿Vos venía a comprar acá? Sí, 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 yo lo compro acá. ¿Pero no pudre el barrio eso, che? Ustedes que vienen de afuera, no vienen a comprar. ¿No pudren el barrio así? ¿No pudren el barrio así, comprando eso? Sí, sí, se jode el barrio. Hay mucha gente que... Los guachos que fuman. Paco. Le digo, dejá fumar Paco, amigo, que te lo hace mal, loco. Fumá marihuana, loco. ¿Y vos por qué no la cortás también? ¿No querés cuidarte la salud, todo un poquito? Bueno, no hay nada, es como un cigarro. El cigarro es como un cigarro, la maniara. ¿Y qué labura? La maniara es un porro, pero vos la fumás, fumás, comés, pero la maniara te destruye la cabeza, loco. ¿Y qué labura? Te comes el negro. Sí, a ver, pará. ¿Dónde trabaja? Con eso es lo de la nena que te dije. Una nena que está internada en la casa. Dame un minutito para que me están hablando porque no entiendo un ojo, no entiendo un poquito. Porque se quedó la vecina. ¿Cómo andá? Todo bien. ¿Quieres hablar con Chiche? Sí, sí. A ver, ¿el nombre? Tomás. Tomás, ¿nombre? Owen. Owen. ¿Lo estaban escuchando al muchacho acá? Sí. Él me decía que vine a comprar acá cigarrillos, ustedes. Palopa. Si digo la verdad, venimos acá a Palopa. No te voy a mentir. Con sinceridad. Por lo menos dos que dicen la verdad, loco. Por lo menos dos que dicen la verdad, ¿no? Si digo la verdad, venimos acá a Palopa. ¿Por qué no la van a buscar en Provincia? Pará, pará, escuchame. En Provincia venden, no, en Provincia venden todos flacos, acá venden la buena. Tiene toda la línea. Acá venden la buena. Tiene que bancarte toda esta payasada. Sí, Tomás, ¿y qué venís a comprar acá? ¿Qué falopa venís a comprar? Con cocaína. ¿Cuánto gastás, loco, de eso? Eh, dos lucas. ¿Mi papá le venía a buscar a la policía, amigo? A mí está la policía. ¿Y si está en la policía? Mi interés es decir, esta nena está internada en Casacuna hace un año que la tiene en paquete. La lleve con los pulmones llenos de cocaína. Por lo menos, no te puedo decir el nombre. La madre se llama Cecilia. Pásame el teléfono después, por favor. Pero si no me atienden nunca ustedes, chicos. Pero bueno, yo estoy acá. ¿Te deseas dar un teléfono tuyo si está todo ocupado? No, pero pasame el teléfono, pasame el teléfono, así se lo paso. ¿Dónde querés que te lo pase? Anoté un papel, ahora lo anoté en el celular. Viene corriendo hasta acá, a verte a vos. Pero pará. ¿Te lo sabés de memoria? Mi teléfono, ¿cómo lo voy a hacer de memoria? Bueno, ahora yo saco el teléfono, termino con los chicos, te tomo el teléfono y lo paso en la producción. Lo único que quiero es que esta menor la proteja a la justicia. Dame cinco minutos, termino, hablo con ellos, hablo con vos y tomo. ¿De qué? Vienen a pedir la intervención del canal. Sí, te lo dije. La tumbina de fumar parma. Te lo dije. Bueno, el tema es así. No, por eso, el tema es así, es lo que está diciendo Marote. Si ustedes ven las manos de todos estos muchachos, fuman pasta base. La mano que estaba... No, no importa. No, sí, sí, es importante, chiche. No, no, no. Porque el nivel de descelebramiento que tienen a pocos meses, les causa esto. Está Rodo ahí, chicos, cuidémoslo. Por eso no estoy cuidando. No, no estoy cuidando. Sí, estoy tratando de que se vaya de ahí. No, ¿cómo? No me enojo con vos, me enojo con la situación. Rodo, la señora ya la escuchamos y está bien. Tiene un piso, está bien. José, lo único que te pide es esto, ¿no, Rodo? Estoy tomándote el tiempo de tu enojo para que bajes. Te tomo el teléfono y lo paso a producción. Pero no te enojes conmigo. Dale. No mates al mensajero. Tenés razón. Bien. No te la gracias. No, no te la gracias. 11-3. Dame un minuto, Sosy, por favor. Sí, bueno, ahí está. Los testimonios son uniformes, ¿no? Es difícil, es complicado vivir en ese lugar. Toda la gente que no solamente vive, sino la que está de paso también, dice que tiene miedo cada vez que va a ir. Es una cosa real que está pasando en ese lugar. Perdón, Charly, lo insisto yo. Yo insisto con esto. Hay que cambiar la óptica del delito. Porque estos no son delincuentes que se drogan. Son drogalictos que delinquen. Sí, sí. Es muy distinta la situación. No sabés si delinquen. ¿Por qué? Sí, la mayoría... No, pero ¿por qué? Porque la mayoría de ellos, todos tienen antecedentes... Bueno, no puedo hacer la encuesta ahora. ¿Todos tienen antecedentes? Sí, la mayoría tienen antecedentes penales. ¿Qué pasa que es parada? La mayoría tienen antecedentes penales, pero es obvio. Pero hay una cuestión muy lógica también, el efecto de lo que es la pasta base, es efímero, es poco, dura poco. Entonces tiene que comprar y consumir todo el día. O sea, primero tenés un laburo, lo pagás. Una vez te quedás sin laburo, no te sacás la plata. ¿Dónde sacás la plata? A manotear... No te van a afiliar la pasta base. Claro, a manotear celulares, a vender para ellos, no importa. Son muchos los caminos. Pero después terminás en eso. Lo saben todos los muchachos, todos los que están privados de su libertad, saben que lo que estoy diciendo es así. Sí, en el ámbito, saben todos. El tema es que en los alrededores también hay comercios, en frente a la habitación de servicios. Sí, ven a la señora. O sea, te voy a decir algo terrible. Es complicado hasta trabajar para el que está allí. Te voy a decir algo terrible. Bueno, Chiche. Te voy a decir algo terrible de esa zona. En esa zona, los comercios terminan transformando muchas veces al gusto y uso de los consumidores. Entonces terminan, por ejemplo, el que vendía alcohol, termina o no vendiendo alcohol o vendiendo el alcohol a todos los fisuras. Sí. Porque si no, no puede trabajar. Hay otro detalle importante y grave también con el tema de la pasta base que provoca una tal alucinación. ¿Qué voy a decir con esto? De repente te vienen a robar con un arma. Vos estás ahí, Charly, yo estoy acá y yo soy una persona que consumió pasta base. El grado de alucinación genera que yo piense, que yo vea que vos me vas a manotear el arma y me vas a pegar. Te disparo por disparar. ¿Vieron cuando dicen matar por matar? A veces no es matar por matar, ojo. No digo que no sean todos los casos, pero a veces es el grado de alucinación que tienen por esta mierda. Perdón que lo diga así. Y aparte en la noche, cualquiera que estuvo en la noche lo sabe. Mirá, ¿sabes lo que pasa? Muchos hacen giras. Son 24, 48 horas dolgándose. Esperá, esperá. A ver, Rodó. A la calle. Ah, sí, la señora Rodó. Bueno, seguimos acá, a ver. Hotel Montreal. Sí. Ahí está, seguí vos. Está hablando. Perdón, ¿son vecinos de acá? No, no. No. ¿Eh? A ver. Ah, la señora se quedó hablando, ya le pasó el teléfono. Sí, hablando con canciones. Perdón, ¿son vecinos de acá? No, nada. Parada. Ah, la parada. ¿Tomaste todos los días la parada acá, el colectivo, el 4? No, nada. ¿Usted toma el colectivo todos los días acá? Sí, todos los días. Pero bueno, perfecto. A ver. Señor, ¿usted es vecino de acá? No. Perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos buscando acá. A ver. Acá la vuelta. Qué difícil, Rodó, porque... ¿Sabés la sensación que me da desde que estás trabajando? ¿Qué? Que estás en una zona liberada. Sí. Che, ¿vecino? Es eso. ¿Vecino de acaso? A ver, contame, vení. Para, ¿tu nombre? No voy a preguntar si el droga gacho. Ah, bueno, estamos acá para un poquito, por el tema de la gente que está en situación de calle, tu vecino que se queja. Por eso, estamos tratando de dar una mano a todos. ¿Tu nombre? A ver, Pablo. Pablo, vos me decís que estás en situación de calle. Sí, vivo acá en Constitución. ¿Cómo es esto, che, de vivir en Constitución acá? ¿Qué pasa? Esto es un tema, esto es tierra de nadie, pa. ¿Por qué? Acá te tiene que hacer. ¿Hacer qué? ¿Cómo? Y acá te tiene que hacer. Si sos vago, vas a vivir acá, si no, no vas a vivir, amigo. ¿Vos venís del otro lado, venís del conurbano? Venís del conurbano. ¿De qué parte? De zona sur, soy de Nochamba. ¿De Nochamba? ¿Sos papá? Sí, tengo un padre, la madre de mi hijo no me deja verlo. ¿Cuántos chicos tenés? Tengo uno solo. ¿Y acá qué haces? ¿Laburás, buscás, cartoneás? ¿Qué haces? Me la rebusco como puedo. ¿Qué es rebuscársela? Salir, buscar, pedir, o sea, juntar, hacer algo. Yo me la rebusco, ahora ya hay otro y ya no puedo salir a buscarme la plata. ¿Por eso qué? ¿Cartoneás, por ejemplo? Por ejemplo, poner el cartoneo, lo que salga. Si junto invierto en algo, salgo a venderlo. Así ando. ¿Y cuánto juntás por día? Y juntás, si caminás, si arrancás temprano caminás, 10, 12 mil. ¿Por día? Sí. ¿Y después, durante la noche, dónde dormís, dónde vas? Hay noches que paso en un hotel porque puedo pagarlo y hay otra noche que tengo amigos y, bueno, me voy a dormir con el mío. ¿Y la droga corre acá? Y eso te lo dejo a tu criterio, salí a caminar y fíjate vos. Y bueno, pero viste vos tenés el pulso de la calle. Nosotros venimos acá de día, los vecinos que no tienen miedo, pero bueno, a la noche dice que es tierra de nadie esto. Y andás a la noche y fíjate, y mañana vení contame. Andás a la noche y después... Pero vos cómo te defendés ante esa situación? Y acá tenés que defenderte. Acá tenés que ser, como dicen acá, si no se va algo, olvídate. Claro, ¿qué existís acá? ¿Qué es ser vago? Te digo un ejemplo, un arma, un cuchillo, un... No, gracias a Dios... ¿Pero no tenés que defenderte con eso? Sé defenderme, gracias a Dios. Con los puños. Olvidate, sí, pero está bien. Ojo, acá el que no anda con ultramontina anda con... Con cualquier cosa, vos sabés cómo es esto. O sea, tenés que estar más o menos armado para que no te roben. Tenés que estar armado para que no te defendés. Porque si sos medio débil, acá no caminé nunca. ¿Quiénes son los otros, los fuertes, digamos? ¿Quiénes son los dueños acá de la calle? ¿Quién serían? Ahí vienen los fuertes. Ellos son los fuertes. ¿Qué querés que te diga? Escúchame, si salí de esta, ¿qué te gustaría hacer? Volví a mi vida normal, camionero. Y con mi hijo. Nada más. Disculpa, me muestro. Salte. Chao. Emocionado, ¿eh? Ay, Rodri, igual terrible. Mucha gente con consumo problemático. No, pero aparte no solo el consumo. Lo que le termina diciendo, ¿quiere trabajar? ¿Quiere burlar ese camionero? No, eso te lo dicen ahora. A la vida de la noche están todos comprando. ¿Se puso a llorar? ¿Por qué persona caminó por ahí? Paren. Yo entiendo que ustedes lo pueden querer y todo, pero no venda una realidad Heidi. Porque si no, el abuelo, Pedro, Heidi... Yo quería un paso más, Ernesto, que siempre que usted me lo mismo, vos descubrís que existe la pobreza, existe la marginalidad. Nunca descubrí nada. Bueno, estamos todos de acuerdo. Como vos decís a cada rato, esas personas no vienen de Harvard. ¿No? No, 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 vale. Ahora, ¿qué haces? Una gran clínica. Acá recién estuvo Julio Alac diciendo brillantemente que se hicieron, se están haciendo cárceles para 12.000 internos. Hay que hacer una gran clínica en la Argentina para meter a toda esta gente que tiene gran problema. Pero perdóname, está bien, pero eso no es responsabilidad de Alac. No, 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 no. Está bien, estamos de acuerdo. Esta problemática, ¿quién se encarga de esta problemática? ¿Qué organismo debería actuar acá? Pará, pará, pará. No puedo creerlo, porque yo hablo mal, evidentemente. No, es errado. Presidente, no tiene la culpa Alac. Lo que digo es que el Estado tiene que invertir. Estamos de acuerdo. Todo lo contrario, estoy diciendo. Al Alac, está bien. Esperá, esperá. Al Alac, es parte también. Te escuchamos. Juan Carlos, ¿usted es vecino de acá? Sí. Bueno, ¿qué onda, Constitución? ¿Qué pasa acá? No, todo tranqui. No, me está... Ahí, ahí. El mejor chiste que me está contando. Hay gente que labura ahí, pero es otro tema. Hay gente travestis, pero no sé. Nada más. Y ahí también, bastante, como en todo lado, delincuentes que, qué sé yo, hacen la suya, pero por lo menos con la gente del barrio no se meten, no sé. Pero usted, jefe, como que lo naturalizan. Tienen que convivir con esto todos los días. Sí. No queda otra, me parece, ¿no? No pase algo, no queda otra. Y no queda otra, jefe. ¿Y usted cómo hace para cuidarse? Y tengo que salir temprano, no tarde. ¿Qué es temprano, por ejemplo? Dígame, ¿cinco de la mañana? No, no. Temprano de la tarde. Sí. Hacer las compras. Sí, digamos, hasta que oscurezca. Oscurezca ya medio complicadita. ¿Qué pasa cuando oscurece? Después se mete otra vez en la casa. Y sí, únicamente una emergencia y salir con alguien o que alguien te mire por el balcón. ¿Y a la noche, qué onda acá? ¿Qué pasa después? Y hay líos, se pelean entre ellos. Los muchachos, estos cartoneros, también se pelean. Cuando dice entre ellos, ¿quiénes son entre ellos? ¿Quién sería? Serían los, estos que laburan, estos travestis, o se pelean, pareciera que por la parada, porque qué sé yo, este es mí, este quién es mía, y tengo mis clientes, y... Claro. O si no, vienen los cartoneros, se pelean, no sé por qué, pero se pelean, y viene la policía, y... Recién vino un chico, dice, yo estoy comprando droga, siempre compro droga acá. ¿Usted vio venta de droga, acá en la calle? ¿Venta de droga? Sí. Me lo dijo un poco acá en cámara, vengo a comprar, me dice. No sé. Uno que compraba faso, marihuana, y el otro que dice que compraba cocaína. No, no sé. Lo he visto en la televisión, personalmente no. Pero, qué sé yo, de repente, estos se laburan de todo, y estas consiguen, vienen acá por algo. ¿Hace cuánto vecino de acá usted? 20 años, más o menos. ¿Y siempre fue así? No. No, últimamente, es peor. ¿Es peor? Sí, sí. ¿Qué lo relaciona? ¿Por qué es peor? ¿A qué lo relaciona? Que hay cada vez, está peor acá. A inseguridad, tanto que me entraron a mi casa. Y no, no, y esto que mi casa tiene doble reg, es un edificio más o menos seguro. Pero, no, no es como antes, digamos, bueno, si me voy también más atrás, no, pero, eh, es complicado salir, y hay que tener cuidado, mirar a todos lados. ¿Tiene hijos usted? No, no, de repente hay que andar por la casa, no por la vereda, porque está en la vereda, viste a ese rincón, porque yo he visto. ¿Ahora dónde va? Yo lo paré ahora, ¿a dónde va usted? Ah, claro, arreglar un problema de acá, a vuelta, Bueno, ¿y el celular lo saca o se lo guarda? No va por la vereda. Nunca lo saco, pero ahora lo sacé porque tengo que hacer un problema. Una y media del mediodía. ¿Ahora qué pasa? Se le pasa el teléfono. Perdón, perdón. Muchas gracias. Ahora, ahora, hay una cosa que yo no puedo creer, que dijo el señor, están naturalizando, de que tienen que vivir así, hasta que les pueda pasar algo. ¿Te dan cuenta? Pero Charlie, ¿sabes qué pasa? es como que, y mañana me pasa algo, pero mientras no me pase algo, está todo bien. En Constitución pasan tres, cuatro cosas al mismo tiempo, mirá, en Constitución vos tenés, venta de sexo de los travestis, y drogas, venta de los trans, de los travestis, perdón, de los trans, no travestis, o sea, personas que no son trans. Después tenés la metalera, que son los reducidores del afano, del robo, que tienen que ver con el cobre, los metales, y después, encima de todo eso, para terminar, tenés muchísimo, pibes que son fisuras, son adictos, que hablan en la calle, tenés una bomba electrónica, en ese barrio. Un detalle importante, y gente que, lamentablemente, lamentablemente, está, a lo mejor, viviendo en ese barrio, y tiene que salir a hacer las compras, tiene que salir a laburar, tiene que salir. ¿No vas por la vereda? ¿Vos viste lo que dijo? No, güey, no, güey, no, güey, no, chiche, esos versos, ¿sabés por qué? Porque no podés decir no por la vereda ahí. Te explico por qué. Porque vos no andás por ahí, nunca no andás por la vereda. Ah, la verdad. Esas cuatro cosas juntas, ya son aún más neutrales, y la policía no sabe nada. Vamos, muchachos. Sí, Rodolfo. Pará, pará. Pará, ¿quién llegó? Mirá quién llegó. ¿Quién llegó? Acá, Josefina. Josefina. No, se vea así. Sí, pero Josefina, porque lo vio otra vez. Otra vez. ¿Cómo andás, Josefina? Acá estoy mostrándole mi PPQ. Ahí está, ¿qué sé? ¿Vos que lo querías ver? Muy buena. Con esto salió. ¿Para qué es esto? Gas paralizante. Mirá. Pará, eché un chorrito para allá, ¿no? Para el chico para allá. No, qué bueno, jodido esto. Rodolfo, sacrificate. Ah, ¿porque se expande? Ah, ¿terminamos los tres durmiendo? No. No, yo quería hacer como el, qué sé yo, para matar a mojitos. No, no, para jugar. ¿Por qué tenés la policía, ven? Juguetón. Sí, pero está con la bandera de Estados Unidos. Sí. Es importado. Sí. ¿Cuánto está esto? Y no ve que dice polis. No tengo idea, ¿verdad de mi marido qué? A 70 mangos el dólar está medio carito. Está caro. Bueno, está Josefina conectada, Carlitos. Rodolfo, Rodolfo dice... La espada de la justicia de la zona de constitución. Rodolfo dice polis... Sí, voy a empezar, voy a ir a la comuna a ver qué es lo que pasa, a ver si nos podemos juntar entre vecinos, ¿eh? No me voy a quedar, ahora que empecé no me voy a quedar. Rodolfo, el tarrito dice polis y no es grupo, ¿eh? Ay, querías tirar un chiste. No, por eso lo conocen más de uno y cuando me ven con eso en la mano dicen no, con eso no se jode, señora. No, yo no jodo. Claro. Mientras no me molesten no voy a hacerle nada a nadie tampoco. ¿Tuviste alguna amenaza? Josefina, ¿viste las notas que estamos haciendo hoy? No, la verdad que no las vi. Digo, voy a... Fui a la verdulería y digo, voy a ver si está Rodolfo. Porque alguno... Muy bien. Josefina, escúchame, dos chicos, escúchame, dos chicos dijeron, sí, vengo a comprar. Uno que compraba marihuana y otro dice que compraba cocaína. O sea, más o menos lo que vos venías contando pasa, digamos. Es que nosotros descreíamos, pero bueno, se van acercando ellos ahora. ¿Y no dijeron más de uno que hay que vivir en esta zona? Hay que saber vivir, hay que defenderse. Es terrible. Ahora, ¿qué te dijeron los vecinos, Josefina, de tu edificio o algún vecino que te animaste a hablar en crónica? Ah, y ayer me llamó todo el mundo. Claro. Me dijeron que yo estaba loca, que voy a aparecer en... Medio difícil, gente. Que voy a aparecer en algún lado que no haga este tipo de cosas. Mi familia, mis hijos, se querían morir. Ah, te retaron. Pero dije no. Claro, me dijeron, tenés cuidado, igual anoche fue una tarde y una noche. Ayer salieron todos. ¿Qué pasó? Después que se fueron ustedes, no sé, estaban todos... Había que facturar. Estaban todos enloquecidos. Y la gente que vive acá dice no, yo no sé qué hace si no vive acá por esta zona, porque yo no veo que haya lugares para comprar ropa. Uno tiene que decir la verdad, lo que pasa es que bueno. Escuchame, Josefina, ayer dice que vino al cine. ¿El cine? Ah, fueron al cine. Dice que ayer descubrieron que una persona falleció dentro del cine. ¿En serio? Pero bueno, pero por causas naturales. El conserje, el conserje de 70 años. Rodo, ¿te acordás que no te respondía nadie adentro del cine? Qué feo. Bueno, ayer preguntamos a Gastón y no salía nadie. Claro, por eso estaba muerto adentro, Rodo. ¿En ese momento? Sí, porque a las 14.45 llegó la policía y lo descubrió muerto adentro. No, ¿qué le pasó? Aparentemente un ataque cardíaco. Aparentemente. Ah, terrible, Rodo. Muy bien, Gastón, es así, oficialmente, sí, 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 porque nosotros hoy estamos llegando acá y nos empezaban a contar que bueno, ayer vino también un móvil de crónica y descubrieron causas naturales. Lo único que quiero es vender mi casa, así que no sé. ¿A cuánto me dijiste? A 50, así que no sé. La compraste a 36. Pero hace un año y medio. Pero habría que verlo. ¿Es de 36? Le pusiste plata arriba, entonces. Sí, le puse aire acondicionado en las dos habitaciones, está todo plastificado. ¿Con 50? ¿Y dónde me voy con 50? No sé, el liñéres en una, en una... El liñéres es lindo, che. Sí, algunos lados más o menos. Matadero. ¿Provincia no te va? No, provincia no, porque yo me tiendo acá en el Churruca, el nene también. Conozco mujeres de mi amigo que no quieren ir a provincia a vivir, es verdad, ¿por qué no quieren ir a provincia? ¿Es lejos? No, 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 no. Primero porque acá llamás al SAME. Estoy de provincia. Claro, o llamo a la ambulancia de policía y viene rápido. Ahora, eh... Acá está la solución. Santoro, Santoro la solución. Ahí te habla. Ya sabemos cuál era el problema. Ahí está. Todo el mundo dice la reta, acá está la solución. Santoro. Santoro, muy bien. Josefina... La gente pasa, esto es como una germés, Carlito. ¿Y tenés a alguien que te vas a ver, el departamento, algún comprador que fue a verlo? Mira, ahora lo tengo con RIMAX, pero no viene nadie. No podemos decir marca. Claro, sí, sí. Una inmobiliaria. Sí, claro, claro. Lo tengo en una inmobiliaria. Sí. Que nos pague después lo que dijimos. Sí. Lo tengo en una inmobiliaria, lo que pasa es que no, vienen y me dicen, qué lindo que está. Claro. Pero afuera no está lindo. Claro, claro, el problema es el lugar. Eso es lo que pasa. Josefina, ayer decías, ¿tu hijo cuántos años tiene? Que nos contaba sobre tu hijo la rutina. 11 años, es autista. 11 años. Y qué difícil que es, me imagino, darle quizás, no sé, alguna salida, si lo tenés que llevar con algún amigo, vas a un parque cerca, un domingo que querés hacer algo diferente, ¿qué haces en el barrio? Nada, en el barrio no puedo hacer nada. O sea, me tengo que, no, absolutamente nada. No porque el nene no quiere, porque tiene miedo, él ya se da cuenta, la gente que está drogada, y eso que tiene problemas, si se da cuenta. Aparte, con lo que sufrió, que le quisieron robar las zapatillas, no se lo olvida más. Que a Plaza Constitución, que es la plaza más cercana, ¿cuál es? No, tampoco. Pero si quisieras ir, no, no, si tengo que ir, me voy a Caballito, me voy de mis ex compañeras del hospital, o donde yo vivía, en Villa del Parque, de voto. Volvés para tu barrio. Pero si no, por acá no se puede. Es una locura. sí, sí. Ahora, y de noche, ¿cómo? De noche, vos ves más seguridad, un viernes a la noche, un sábado a la noche, que me imagino, esos días quizás, es peor. No, esos días no se puede salir. Para tener seguridad, tiene que tener un policía por cuadra. Por fin, no veo manteros acá. Y no. No, porque siempre uno, a ver, estamos cerca de una avenida, pasa gente. No, porque se roban, imagínate, que bueno. No, no creo que vengan. Igual, ahora, desde ayer, policías hay, estoy viendo, bastante policías. Nosotros ayer y hoy, cuando estamos acá, estuvimos acá. No alcanza. No se puede. No, es increíble, vivir así, acostumbrarse a vivir así. ¿qué hiciste? ¿Las compras temprano, Josefina? Yo con celular no salgo, ni loca, ¿no? no, no porque es exponerme a que, a que pase algo. Ahora, Josefina, después de la nota de ayer, te llamó a alguien, algún vecino, que dijo, vamos a juntarnos, vamos a reclamar. Sí, no, 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 no. La verdad que para juntarnos, hablé con una amiga mía, que es médica, me dice, andate al consejo vecinal, ya que te gusta. Le digo, es que veo tantas falencias, como licenciada en la enfermería, que soy. Acá hay, si bien hay gente, que está enferma, realmente, hay que ser educación, educación sexual. Educación. La verdad que hay que repartir condones, hay que andar. ¿Eh? Pasa por ahí, de sí, por la educación sexual. Pasa por todo lado. Bueno. Y asistencia a mucha gente que está, también, que es adicta, Josefina. Claro, hay que ayudar a la gente, porque son gente que, aparte, son chicos jóvenes. Sí. La mayoría son jóvenes. Estamos hablando de gente de 20, 22 años. Claro. Porque están muy jugados. Josefina, ¿cuántos años hace que el barrio está así? De otra manera. Mira, yo compré hace un año y medio, y no era tan, tan así lo que pasa, que nunca vine de noche. Yo siempre vine a la mañana, al mediodía, a la tarde, pero a la noche, la verdad que, nunca vine a ver cómo era, pero la noche es otro barrio. Está bien, pero vos durante el día, cuando fuiste a comprar ahí, hace un año, ¿esto cómo estaba? ¿Como ahora o no? Un año y medio. Un año y medio. Es que no salía a comprar, solamente venía a ver la zona. Sí. Pero, nunca vine, por ejemplo, a Garay. Siempre caminaba de Pavón para el otro lado. Sí. Y la verdad que no era así la zona, no la veía tan como ahora. O sea, vos decís que de un año y medio... Ahora hay más gente que vive en la calle. Vos decís que de un año y medio esta parte se incrementó todo esto que estábamos viviendo ahora. Y es probable. Sí, empeoró, pero la gente que vive en la calle empeoró un montón. ¿Qué pasa? ¿Roda? ¿Hay alguien que quiera hablar ahí también? ¿Roda? No, yo pasan los pibes acá, los muchachos, y les pregunto, ¿che, ¿quieren hablar? Así, mientras está Josefina, les pregunto, se van acercando, bueno, algunos... Porque después tienen que estar toda la semana y en la calle, porque ellos andan en la calle. Como vos verás, ninguno dice que vive por acá. Todos son de zona sur, se ve que tomarán el tren, no sé. Sí, zona sur de la provincia. Ahora vienen las elecciones y se eligen comuneros. ¿Qué es lo que hacen los comuneros? Porque en realidad el comunero debería estar hoy ahí generalizándose la problemática que viven los vecinos. Preguntale primero a Josefina, ¿no sabe quién es? Preguntale a Josefina si conocen cuál es su comunero. ¿Vos conocés tu comunero, Josefina? No, la verdad que no veo que la gente va con unas bandejas descartables que me imagino que pedirán comida, la verdad que no sé. ¿Querés hablar? ¿Qué te dicen, Rodó? Porque veo que te cargan un poco. Bueno, la situación es la siguiente. Nosotros estamos en Santiago del Estero y Juan de Garay. Sí. Estamos donde ayer precisamente mostraban que aquí se vendía droga en plena vía pública. Bueno, estamos con la cámara. Ayer vinimos. Algunos nos conocen, unos nos saludan, otros nos dicen otra cosa y yo les ofrezco. ¿Che, querés hablar? Bueno, aparece el gesto así, otra cosa. Ahora, lo que estoy viendo, Rodó, lo que estoy viendo también que en esa cuadra donde estás vos, yo no sé dónde están las persianas cerradas todo eso, que son comercios. ¿Qué es eso? O sea, porque veo un montón de persianas cerradas. Sí. O abandonas. Que parece que fueran comercios. O que no trabajan más o que cerraron tal vez. Tal vez Josefina sepa. Un minutito, dale. Escuchame, pará. ¿Nombre? Gustavo. Gustavo. ¿Qué edad tenés? 21. 21. ¿Sos papá? No, todavía no. Bueno, escúchame, ¿qué es la constitución acá? La constitución es tranquila, para que lo conoce tranquilo, ¿me entendés? Hay mucha gente también que, nada, que es mala, ¿me entendés? Porque eso sale para todo, ¿me entendés? Las chicas quieren trabajar a cuerpo y las chicas trabajan a cuerpo. Ahora lo que dicen que venden drogas ya es otra cosa. Los puestitos que venden comida, ¿me entendés? Venden comida, no venden drogas. Hay un vecino loco que filmó y estaban ahí con la... No, no. Ahora te pones el video. Le están pasando la plata para comer, ¿me entendés? Para pagarle. ¿Vos decís? Sí. ¿Qué decía? Acá pueden vender drogas casi todos, ¿me entendés? Pero casi nadie vende drogas acá. En estos lados, yo no veo que vienen drogas, ¿me entendés? Yo salgo a comer, voy a comprar para comer, voy a mi casa, ¿me entendés? ¿Vos vivís acá o laburás? No, vivo acá a la vuelta. ¿Y qué onda? Tranqui, es tranquilo, constitución. Depende para quién lo ve, ¿me entendés? El que viene de lejos, ¿me entendés? Capaz que piensa que es feo, pero por la gente que ve, ¿me entendés? Pero constitución es tranquilo, ¿me entendés? Todos los pibes me contaron que vinieron a comprar, uno compraba marihuana y otro compraba cocaína. No, es mi idea, yo ni idea, yo sabés qué, yo no consumo, no me drogo, nada, yo me levanto, por esto y duermo. ¿Laburás, che? ¿Estás laburando de algo? Todavía no estoy laburando de nada, estoy así, sin oficio. ¿Te lo traigo? ¿Te gustaría laburar? Yo albañil. ¿Albañil? Sí, pero aquí te diga, al peo me entendés. Los pibitos, loco, 21 años, dale. Al peo hacen todo este bondi, ¿Me entendés? Así, de crónica dentro del otro, de que venden droga, de que venden droga, de que venden droga, hay que ver para creer, ¿Me entendés? ¿Vos consumís? No, no consumo, pero si vos... Pero no callas en esa, ¿eh? No, ni apagas, pero si vos me entendés, están diciendo que, cortes, que venden droga, hay que ver para creer, ¿Me entendés? Tiene que ver uno mismo, uno mismo tiene que ver. Pero nosotros tenemos un videíto, había un vecino que filmó de arriba. ¿Por qué una banda? La tecnología hoy en día es una banda. ¿Por qué la querés vender diferente? La tecnología hoy en día es una banda, ¿Me entendés? Puede haber ese video. Está bien, yo te... Porque vos defendés el barrio. No, está bien, está bien. No, puede haber ese video, que ese video el mismo chabón lo puede, ¿Me entendés? ¿De qué viven? Con las chicas, ¿Conviven bien? Con las chicas, ¿Conviven bien? Yo no tengo problema con ninguna chica. ¿Qué querés? ¿Querés hablar un minuto? Bueno, así. No, ¿Por qué la joven así? No, pero ellos quieren hablar, ayer vinieron a hablar dos chicas, ¿Eh? Con las chicas, es lo mejor, ¿Me entendés? ¿De qué viven? Porque de alguna vez no se malta el respeto con el otro, nadie se tiene malta el respeto, ¿Me entendés? La chica tiene su vida, y cada uno se malta el respeto, ¿Me entendés? Oye, para que te va a preguntar, ¿Lo conocés el chiche? No, no, eh, bueno, pero, ah, para que lo tiene Josefina, para, para, conectante un poquito ahí, para Josefina. ¿Tu nombre me dijiste? Gustavo. Gustavo, está conectado a Gustavo. ¿Cómo andas? Hola. Buen día, ¿Dónde estás laburando? ¿De qué vivís en estos momentos? ¿Qué haces? ¿Changa? ¿De qué vivís? ¿De qué vivís? Si no trabajás, ¿De qué vivís? Yo vivo con mi pareja. Ah, ¿Te bajan tu pareja ahora? Sí, tú con mi pareja. adiós. Está bien, pero, pero, eh, ¿De qué? Estás haciendo compras, ¿De qué vivís? ¿Qué comes? Eh, claro, ¿De dónde sacás la plata para comer y todo? Si no tenés trabajo. A Chorear. Y es changuita, vas haciendo changuita, ¿Me entendés? No sé, a más que te llaman para ayudar a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer lo otro, y vas haciendo changuita, sacando unos pesos de eso, ¿Me entendés? Ajá. No tenés que estar haciendo ninguna manera. ¿Tu pareja trabaja? Una cosa para sacar plata para comer. ¿Tu pareja trabaja? Tu pareja trabaja, sí. ¿Y alquiler? Sí, trabaja. Sí. Bueno, menos mal, si no tiene un laburo fijo. ¿Y ella qué hace, Gustavo? ¿Qué hace tu pareja? No se escucha nada, che. Está roto, porque está el audio roto, está roto el audio. ¿Qué pasó? ¿A vos te dicen el uruguayo? Yo soy uruguayo. Pará, ¿sos uruguayo posta? Uruguayo, soy uruguayo, soy uruguayo. ¿Y cuándo viniste acá? ¿Hace poco? ¿Eh? Lo conocen todos. ¿Y qué onda? ¿Mejor a Argentina o allá? No, Uruguay, es lo mismo, es lo mismo. Somos hermanos, somos hermanos. Muy bien. Pará. ¿Cómo que? Es la más chiquita, la Mari. Ah, la Mari, ¿qué haces? Mari acá. ¿Hola, quién está con Chiche? Sí, con Chiche. Chao, Josefina. Bueno, dale, cuídate, por favor. ¿Qué haces, María? Chiche. La conoces a la Mari. Chiche, ¿cómo te vas? Sí, pero escúchame, ¿qué haces por acá? Yo me fui a hacer unas cosas ahí. Pero pará, ¿vivís por acá? No, yo vivo en San José, mi constitución. Ah, en la calle San José. Sí, José, sí. ¿Para qué edad tenés ya? ¿Eh? ¿Yo? Sí. Yo estoy porque vi 80. Mirá. Mirá, 80 años. Y más vale, ¿qué querés que acompañen? En varía no soy. ¿Cuánto hace que la conocemos? En los golfos nosotros. En la Mari. Yo no la conozco. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿te acordás de la Mari y Carlitos? Sí, pero Carlitos, escuchame. Claro. Cada vez que había un destino, vos aparecías con nosotros. Exacto. mi amor. Tenías mejor agenda vos que el canal. Bueno, siempre, todos los sábados me voy a ver a Fernando. ¿A Fernando? A Fernando de Apiallo y a Guido. Ah, los chicos del RUNRUN. Ah, los chicos del RUNRUN. Claro. Yo quería que la... Ah, Nosotros estamos acá con Chichi, ¿no nos ves? Esperá, espera. Pará, dejála hablar un poquito que Mari es amiga de la casa. Pará, 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 pará. Pará. yo... cartones, ¿qué estás levantando, juntando cartones? No, este, estoy por, estoy por las cosas corrientes. Estás jubilada, estás cobrando una jubilación. Sí, estoy, estoy así. ¿Cuánto cobras de jubilación? La mínima, más o menos. Ahora viene la... más o menos, no quiero decir porque es privado para mí. Escúchame, Mari, ¿y vivís en un hotel, en un departamento, con quién vivís? No, yo vivo sola. Estás viviendo en la calle, ¿no? No. ¿O vivís en la calle? Estás loco, un diablo. Ah, bueno. No, no me río de nadie, porque nadie tiene, no sabe lo que nos puede tocar. ¿Estás comiendo todos los días? Todos los días. ¿Qué estás comiendo? Y como pollito, como me hago lo justo. Bien. Y, ¿y, me... Pero para los medicamentos, ¿tenés todo? No, no le falta nada. No le falta nada. Gracias a Dios, porque yo, yo duermo bien de noche, no tomo. ¿A dónde vas ahora? Ahora me voy a mi... a mi casa. Bueno, hazme un besito, dale. Bueno, besito. ¿Chiche? Sí, le mando un saludo a Chiche. ¿Chiche? Te quiero muchos besitos. Chao, me da un beso. Vivo, oh crónica, ¿eh? Qué vida la de crónica, ¿eh? Mirá, aquí le niego, a Godoy, a Diego... a Diego Moranzoni. Moranzoni. A Chiche. A Chiche. A Carleto Salvares. A Mauricio. A Mauricio. A Mauricio. A Mauricio. A Marín, me salió a Mauricio. ¿Cómo conoces tú? Muy bien. Ay, conmigo todo. Y a la tarde no voy a la ruta. la gente de crónica. Ahí está la gente de crónica. A ver, muero por crónica yo. Escuchame, si vas al diario, te dan el dinero gratis. ¡Ah, Chiche! ¡Hola, Chiche! De la pavada. A vos te gusta el ronron del espectáculo, está toda la pavada. Sí. Y yo puedo salvar a ellos. A Marín, y a Fernando. Andá, andá tranquila, dale que hace mucho frío. Ya está fresco, porque anda haciendo una promesa. Dale, la Mari, Rodó, Rodó, Chiche dice que no conocía a la Mari. Está más chiquitita, mirá como la cosa, ¿no? Mirá, que no conocía a la Mari, dice Chiche. Ahí te escucho. Camina más rápido que yo, la Mari. Olidarte. Olidarte. Ya te va a ir a visitar, Chiche. ¿Alá? Andá caminando y andá saludando, dale. Yo tenía un año de 15. ¿Ahora? Llegué hace poquito. Y uno de 40. Me bailé todo. Se bailó todo, mirá. Mirá que bien. Increíble. Corriente para mi 80. Ajá. En febrero, ¿eh? Pero vos sos Correntina. Correntina. Ah, mirá. ¿De esquina? ¿De esquina Corriente? De Curuzúco, Atea. Ah, de Curuzúco, Atea. Ah, Y ahí le hace la fiesta y yo te, si quieren ir, yo después te voy a ir a ir yo. Qué grande Tarragorros, los chamamés de Tarragorros. Increíble. ¿El número de teléfono? ¿Tarragorros? No, Ahora te pido el teléfono. Pará, 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 pará. No te vas. Ay, qué verdad. ¿Te acordás de memoria? No. Mirá el look. No, 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 no. No voy a usar el aire. No voy a usar el aire. Sofi, el look de la María. No, no, estamos en vivo. ¿Qué tiene? ¿Qué es eso? Ah, no, tiene el celular guardado, me ande si tiene que poner el teléfono. No, ¿A dónde tiene el celular? Sí, lo tiene como... Pará, ¿lo tenés escondido ahí para que no te lo roben? Ah, vale, boludo. ¿Pero qué tiene? Ah, vale. Un genio. Che, no me quemé. Ah, pará, pará. Ay, no, me estás haciendo. ¿Pero qué tiene un teléfono satelital? No termina de sacar nunca el teléfono. Pará, pará. Ah, pará. Se iba el teléfono de niña con cable largo. No, ¿sabes dónde te tiene que meter el celular ahí, chiche, para que no te lo roben? No, no iba a decir ningún lugar. Ah, no, no. Es que no sabemos. No soy tan peligroso. A ver, qué... A ver, robo. A ver, mostrá cómo te lo guardás. Mostrá cómo te guardás el teléfono. Ahí está. Así lo me robo, dale. Muy bien, Mari. Tenía alguien entre... No, es que no fue claro, Mari. Ahí está, vamos a morir. Pero, pero, pero bueno, Mari. Che, se lo pasé a Alberto Jiménez el teléfono, porque... Sí, sí. Sí, porque él lo quería. Él lo quería. Sí, porque él lo quería. Lo pidió chiche, además. Mirá vos. Gracias, ¿eh? Va a venir una mañana chiche, Mari. Muy bien. Pará, ¿y se le cayó algo más? Vamos a comer medialunas con nosotros. Che, Mari, es historia de la televisión. Dale, Mari. Bueno, andá tranqui. Dale. Dale. Chau. Chau, Mari. Chau, Mari. Chau, Mari, mira. Es increíble. Gracias, chiche. ¿Foto? No se puede creer, sí. Agarra el micrófono. Ay, Rod, qué pasa. Qué increíble. Mirá, le saca foto, Rodo. Ya es famoso en el barrio. Como que mi abuela mira todo día a mi perro. Mira, los vecinos dijeron que cuando se va a Crónica el barrio se pone maticante. está muy bien. Cuando se va a Rodo se pica al barrio entonces Rodo te me pide. Ay, besito. ¿Qué quiere, Mari? Chau, Mari. ¿Cuántos besos te va a dar, Rodo? Dale. Estás muy bien de salud. Alimentate bien. Bueno, andá tranqui, dale que hace mucho frío, dale que hay mucho viento acá. Rodo, ¿cuántos besos te va a dar? Bueno. Sí, Carlito, pero ¿te acordás, Carlito? No, es tremendo. Es tremendo. Crónica va a cumplir el año que viene 30 años. Mari estaba en el primer día. Rodo, fácil, la conocemos hace más de 20 años a la Mari. Tal cual. Pero Carlito, ¿te acordás que íbamos con el móvil? Exacto. ¿Viste que siempre Crónica llegaba antes que la policía, que los bomberos? Bueno, aquí todo eso estaba Mari ya. No, no, claro. Cuando nosotros llegábamos que éramos primero, Mari ya estaba. Increíble. A todos los destinos. Después apareció Carlito en los programas de Marcelo Tinelli. Bueno, se fue haciendo famosa. Después se fue haciendo famosa. Ahora Mati Carrizo me decía, Mati Carrizo me decía, es Mari. Está más chiquitita, ¿viste? Sí, está más chiquitita. Está como... Bueno, sigamos con el barrio, Rodo. Sí, sí. Ahora, Rodo, los vecinos se te acercan, te tienen un cariño ya, porque ayer dijeron, te fuiste vos y se pudrió todo, salieron todos los vendedores. No, lo que pasa es que también, Sofi, como Crónica está presente en lugares donde no están otros medios, bueno, la gente aprovecha el micrófono para reclamar y contar lo que pasa. Para contar. De los dos bandos, Carlito, tanto el tipo que está en situación de calle como la vecina que está reclamando que justamente el barrio es picante. Bueno, los dos bandos, las dos veredas y hay que escuchar los dos para entender la complejidad. Yo estoy acá mostrando una fotografía, acá la realidad es otra, la película es otra, pero bueno, tengo que hablar con los dos. ¿Sos vecino de acá? A ver, vení, vení, vení. ¿Nombre? Alexis. ¿Hace cuánto viste acá? Sí, hace años. ¿Qué es hace años? Me crié en este barrio. ¿Eh? Me crié en este barrio. ¿Te criaste en este barrio? ¿Qué edad tenés? 24. ¿Qué onda acá? ¿Cómo es la constitución? Sí, es una movida jodida, hay que estar acá. Porque, a ver, contame, ¿qué es lo jodido? Sí, lo jodido es que hay gente constantemente robando. Yo me llamo Alexis. Alexis. Yo me crié en este barrio. Ah, bien, pero bueno, ya eso me dijiste, pero ¿cómo es la vida jodida? Hay que estar acá, hay constantes movimientos de estupefacientes, por así decirlo. Roban constantemente, se suben al logón, pisan la rueda, le roban el fono a los colectiveros, a la gente, le meten, sacan facas, te quieren pinchar por cualquier cosa. Mirá, yo consumo drogas, soy un comprador, paso, compro, me voy. ¿Cuál, qué? ¿El paso o la cocaína? Paso, cocaína, lo que sea, no importa. ¿Compras acá en la zona? Sí. No sea cosa, me van a querer matar ahora. No, no, no. Pero, pará, te hago una pregunta. Te está haciendo mierda eso, ¿no sabés que te está haciendo mierda? Sí, sí, ya lo sé, soy consciente de eso, pero aún así, no te voy a mentir. Yo tomo medicación, estuve internado, soy consciente de eso. Y de trabajo, Alexi. No hay que te ayude, que te saque de eso. Sí, sí, yo, mirá, yo, mirá, en el hospital yo salí, estaba internado hace un tiempo, hace menos de un mes. Yo me escapé del hospital, así por eso. ¿Te lo cuento? La adicción te pide. La adicción no, La abstinencia te va pidiendo. Ahí adentro fumás mucho cigarrillo, hay que estar ahí también. Pará, ¿y por qué entraste? ¿Te acordás del primer día? Pero pará, el primer día, ¿por qué entraste? Yo caí a los 16 internados en el Tobar García y está al lado del Borda. Y bueno. Está bien, pero el primer Faso está todo bien con el Faso, pero pará, ¿y la cocaína por qué? La primera vez, ¿por qué entraste? Porque empezás primero con el Faso y después pasás a la cocaína y de la cocaína pasás al cigarrillo y fumás mucho cigarrillo. Pero el Faso está bien, a mucha gente lo fuma, pero la cocaína, ¿por qué entraste ahí? Y porque a mí me lo hizo probar la novia de un amigo y pasé, fue la primera vez que probé, me dijo, ¿querés probar? Y le dije, mira, no sé, nunca probé, pero me dio como curiosidad. Le dije, bueno, está bien, y probé, y se dio así que probé y bueno, y así una vez, día tras día, todos los viernes yo trabajaba en la imprenta con mi padrino, en mi pueblo de Tirochi, el 9 de julio, y se dio que lamentablemente seguí consumiendo y me hice adicto. Acabá, ¿a qué edad arrancaste? A los 16. ¿Te gustaría estar más limpio? Sí, ahora estoy mejor. Gracias a Dios, estoy mejor. No te voy a mentir, yo consumí, pero trato de no hacerlo siempre. Es algo que tal vez no lo, no sé si lo voy a borrar de mi vida, pero si Dios quiere, el día de mañana voy a dejar de hacerlo. ¿Mamá, papá están? Sí, sí, sí. ¿Qué onda con los... ¿Qué dicen mamá y papá? Papá no tengo, no está presente, tengo un pipadrastro que vive en el Doxud, pero mi mamá, siempre hizo de papá y mamá, siempre, ella desde chico siempre la verdad se la bancó. ¿Muchos hermanos ustedes? Somos cinco. ¿Son cinco? Somos cinco. ¿Y mamá que trabajó todo el tiempo? Toda la vida, sí. Sí, pero no le das una mano a la vieja, está desbordada, está desbordada. Está desbordada, yo sí, mirá, trabajé de quiosquero, lavadero de auto, en la imprenta con mi padrino, ahora no tengo trabajo, ahora me tengo que ir a retirar el DNI, tengo que retirarme el DNI, por ahí me voy a buscar, allá en la esquina hay una verdulería, tal vez pida la obra ahí. Consejo personal, cuídate, salí de esa, porque es una cagada, la verdad que es una cagada, sos pibes, todo el futuro por delante, yo sé que el país es complejo. Pero ¿qué te gustaría hacer? Mirá, yo hago freestyle, soy rapero, improviso. ¿Puedo improvisar algo? Estamos acá en Constitución, tirando freestyle, para todos los que tiran, que se creen mucho por un poco de prostitución, la droga corre acá todo el tiempo, no es algo raro, bro, estoy haciendo todo el tiempo poesía, para que los fakes vean que la realidad es otra, no es la que te cuentan día a día, acá corre la droga, corre la delincuencia, con frecuencia, con elegancia, con ciencia, se creen buenos por estar robándole a una vieja, y no es así, para mí la realidad es otra, me hice adicto a una cosa que no era para mí, lamentablemente fue así día a día, me hice adicto a esta porquería, yo no lo quería, pero vino a mí, lamentablemente, es así mi día a día, ey, y estamos acá, ¿cómo es tu nombre? Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo Langarrado, estamos acá tirando más que arroz, esto se come más que arroz de chino, más que sushi, más que vino, jajaja, pero tenés un talento tremendo, ¿por qué no aprovechás ese talento haciendo esto? claro, bueno, ¿vos sabías que la hockey se creó por acá? Pero claro, si todos los pibes están saliendo a día, ahora con la música urbana, ustedes también tienen... la hockey se crió acá a la vuelta, yo me crié con ella, vivíamos en el hotel acá entre ríos y Brasil, cinco años viví con ella, y esa era por la vieja también, sí, también por ella, mirá, yo tengo una aplicación Raffame, síganme, bueno, dale, bueno, dale, muchas gracias Rodolfo, dale, dale, historias, te das cuenta vos, increíble, Rodolfo, en una cuadra, en una cuadra, en una cuadra, en una cuadra, por un lado los vecinos, los vecinos preocupados con lo que pasa, por otro lado, como este chico, viste que lamentablemente no puede salir, no puede salir de este tema, de este problema que tiene, porque tiene un problema y porque nadie le puede dar una mano y sin embargo, es un tipo capaz, es un tipo que a lo mejor le gusta laburar y no pueden salir de eso, esa es la realidad. Ahora hay algo que a mí me llama, decide si Rodolfo, que vos estás ahí y seguro que te transmitió algo mucho más personalmente. no, Sofí, más que nada esto, de sacarla, estimatizar a la gente que está por ahí en situación de calle y que creen que están perdidos, también hay que escuchar la historia de ellos, un poco es mostrar las dos realidades de lo que decía antes, pero viste que hay pibes capaces, bueno, están en la joda, están en la falopa, uno que fuma, otro que está en la cocaína, no pueden salir, pero date cuenta que uno a veces cuando los ve tirados o consumiendo o comprando, también tiene una historia detrás, son personas, son personas humanas, son personas con historia. Por eso, me parece que la nota pasa más que nada por escuchar a ellos. Obviamente. Escuchame, acá vino el rapero y la tiene recontra clara. Mi amigo el rapero, loco. No, pará, ahora son todos amigos del campeón. Ahora son todos amigos del campeón. Ahora son todos amigos del campeón. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está esa tía? No, ahí está. No, no, la blea. Ah, ah, sí. La culi, la culi, la valeria. Qué hermosa que sos, mi amor. ¿Tu novia? La cortó, le cortó el rostro. Hola, tóxica. Es tóxica, tóxica. Escuchame. Él tiene un toro. hola. Gracias, Gusto. Mirá, estamos con Rodolfo. Sí, sí, estoy viendo. En el mismo lugar, en el mismo lugar de ayer. Sí, sí. Rodó. Yo como esto, Rodó. No, no, esto es maligua. Sí, Carlito. Sí, sí. Barrio Zombie, el día después de la denuncia. Gracias, Charlie. Gracias. Hola, Rodó. Gracias, Sofi. Genial total, chicos, los quiero. Gracias, Chiche. Hola, Roche, la Fede. Hola a todo el equipo, hola, Frasca. ¿Qué me están hablando? Pará, pará, chico. Hola, Rodó. Hola, Rodó. ¿Qué haces, Diego? ¿Quiénes son estos dos muchachos? ¿Cómo andamos? Bien, acá estamos de vuelta. Están haciendo... Bueno, vos estás acostumbrado, viste, a ver personajes ahí en la cancha de San Lorenzo. En el codo. Ah, no tienen codo, no tienen codo. Ah, porque vos sos Inter Miami ahora, claro. Rodito. Lo tuyo. Escuchame, estamos en el mismo lugar que ayer porque veo la misma cortina y la verdad que hoy sin policía, hoy sin policía presente empiezan a desfilar los personajes. están, están, ok, perfecto. Perfecto. Y estos muchachos ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en el barrio? Hola, Fede. Hola, Rochi. Se acercan. Hola, bien. Se acercan, se acercan a hablar con nosotros, se acercan a hablar con nosotros. ¿Querés hablar un poquito? Dale, 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 dale. A ver, para. Van a che, voy a hablar, van a hablar un poquito con Diego Moranzoni. No, pasame con Moranzoni. Escuchame, el único programa de Dito que es Huracán, viste, es Huracán, es Huracán. Todo bien, dos hinchas de Huracán. A ver, van a ponerse uno y uno. Pase señora, pase. ¿Qué haces loco? ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien Che? ¿Cómo andan amigo? Yo estoy bien. ¿Todo bien amigo? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, ¿ustedes qué andan haciendo? Cuénteme. ¿Qué pasó amigo? ¿Qué andan haciendo ahí por el barrio? Estamos paseando acá. Yo fumo maliguana, loco. ¿Eh? Aguante la maliguana. Pero tengo así yo a punto a la... Aguante la maliguana. Bueno, aguante. Y el que es hincha de Huracán en el barrio, ¿qué andas haciendo por ahí vos, viejito? ¿Cómo es tu nombre? Sí, yo soy hincha de boca, hincha de garse. No hay problema, mirá. No tengo discriminación con los equipos, mirá. Aguante Huracán, aguante Oca, pero... Bueno, Ansoni, aguante el pelado, loco. Aguante el pelado. Aguante el pelado. Pero qué bueno el pelado. ¿Cómo murió? ¿Puedes ir a escarín o trego? No, trego. Aguante Diego. Aguante Diego. Ahí está. Aguante Diego. ¡Ole! 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 Y el cómpora. Cómpora que tiene una cabeza blanca en la Tapa Lupa. ¡Ahí está. Sí, sí, sí. Guille, Guillote. ¡Eh, cómpora! ¡Guillote! ¡Cópora que va! ¡Aguante Diego, Chávez! ¡Saluda! ¡Ah! ¡Diego Moranzoni! ¡No Maradona! ¡Aguante Maradona! ¡Y aguante Maradona! ¡No, Maradona! ¡Moranzoni! ¡Aguante Diego, Maradona! ¡Moranzoni! ¡Aguante Maradona! ¡Cuidado! ¡Aguante Maradona! ¡Ya le dice el otro boludo! ¡Escuchá! ¡Aguante Moranza! ¡Escuchame! ¡Para, para que voy a hablar con Diego! ¡Para! ¡Diego, habla así y los chicos te escuchan! ¡Vale! Quiero decirle, todo bien con Esteban Trebuco, un gran amigo. Laburó muchos años con nosotros y después decidió tomar otro camino profesional. ¿Cómo? Básicamente. Sí, sí. Un genio. El pelado es un genio. El pelado es un genio. Pero, mándame, mándame, ¿sabes cuál? El jugador, el mejor, ¿sabes cómo me quedo? ¿Cuál? Con Diego me quedo. ¿Qué Diego? El jugador más chiquito, cómo juega la pelota. ¡Con Maradona! ¡Con Maradona! ¡Maradona! 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 Van a manejar eso. Diego Armando. ¡Eh, bueno! ¡Ey, bueno! ¡Ey, bueno! ¡Ey, bueno! ¡Ey, bueno! Váganse los amorazonis. No. Yo te rebanco. Los quiero... ¡No se mueve, eh! Nombraste a toda gente que yo quiero. ¡Maradona! ¡Todos igual, amigo! El pelado es un trebuco. ¡Estos sale pa' todos, no pa' uno! Vienta, no empieces a nombrarlos todos. ¿Es que pelado qué? Bueno, el trebuco, vos por ahí no los conocés, pero acá los dos muchachos sí. Ahora, escuchame. ¿Y ustedes que vienen por ahí por el barrio o vienen ahí a comprar marihuana? No, yo... No, yo como marihuana me voy a mi casa. Acá corre mal la cocaína que la marihuana. ¿Qué marihuana? Acá no volé de la marihuana Acá es 100% cocaína Ahí se vende cocaína en el barrio Acá ATR 24-7 cocaína Yo no duermo Porque yo manteco hoja de coca Como los caleros Yo no duermo Y como, como, como Mirálele la cara, no se parece a Snoop Dogg Mirálo, grabalo bien Hola, hola Ese es Snoop Dogg Ese es Snoop Dogg, mona Sony Ponete los lentes, ponete los lentes Estoy saliendo con un chabón Che, chicos Chicos, chicos Les hago una consulta Me imagino que fueron Dicen que usted está fumando marihuana Mirá como tiene los dedos este, tanto tomar falopa Mirá, tanto quemarla Tanto quemar la falopa Yo te hago posta Paco Yo soy hincha de darse Hincha del baruto de San Andi Che, y escuchame Son la supa Me conozco todo Aledio Maciel Fuertapache La isla De todos lados Me conozco Caleta De todos lados Le hago una consulta ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Se acuerda más o menos? Yo tengo 40 Yo tengo 40 Yo tengo 40, pa Sí, pará Me drogo, pero tampoco Tampoco me agarrané Yo tengo 24 24, sos muy pibito Te iba a decir que vos sos jovencito Andá, andá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un apuñalado Un apuñalado Bueno, un apuñalado en el medio del móvil Un apuñalado en el medio del móvil Pará, pará, pará Lo voy a confirmar Es lo que Pará, pará Es lo que estaban diciendo acá Pará No tengo data Cuando se habla de los efectos de la droga Solano Vamos a hablar de estos chicos Divinos y papios Pero es heavy, ¿no? Sí, no Bueno, son situaciones Que padecen acá uno de los ve Pero es algo muy Muy extendido Muy extendido Acá, esta es tu ciudad ¿Eh? Buenos Aires Acá nos cuadra ¿Dónde pensabas que estabas? En la frontera con Formosa y Chaco ¿Estaban peleando? Aparte en mi barrio Es triste, no es gracioso No, no, no Bueno, pero pará A mí me da tristeza No, es la realidad Yo cuento Yo tampoco No me resulta gracioso Hablo porque los chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rodito? Alipodesky ya No, predicime Walter Walter, apellido Gorba ¿Qué haces? Walter, querido, bien Bien, cómo andás Gusto verte, bueno Diego Sí ¿Y cómo le va? Bien Constitución esto, ¿estás viendo? Igual me voy a reclamar con esto con los pibes Dos de la tarde Vete en droga ¿Qué dijo el muchacho? Acá lo que se mete es cocaína Como loco A ver, Diego Sí ¿Quién es esta persona? Pará, pará ¿Tu nombre, Che? Melisa Melisa ¿Por qué? Porque me confundieron con otra Y me dijeron que yo le había vendido cualquier cosa Pero yo no vendo Acá, si las chicas hacen lo que hacen Hacen por necesidad O sea, te acusaron de vender ¿Trabajadora sexual? Trabajadora sexual, tal cual ¿Y hace cuánto estás trabajando acá De trabajadora sexual acá en la zona de Constitución? Hace cinco años y medio, más o menos ¿Y es picante? Es bastante picante Ok, ¿contra quién tenés que pelear vos? Contra los chicos que andan de manija ¿Qué es de manija? De manija quiere decir que se fumaron una seca O se tomaron un pase y después siguen Tal, una naturalidad Que quieren más, quieren más, quieren más ¿Qué? Como me ven cara de puto Como soy una chica trans, ¿no? Eh... Me buscan a mí ¿Cómo te defendes? Y no puedo defenderme con nada ¿Por qué? ¿No estás armado, nada para defenderte? No, no, no Porque si ando con cuchillo Ando con algo, me llevo a presa Prodo, ponele retorno A ver si querés Y la policía todo el tiempo Está bien la nota Dame un minutito A ver, ponete el retorno Ponete el retorno ¿Cómo vale? ¿Cómo se llama? ¿Vas a hablar un poquito con Diego Moranzón? ¿Valeria? El conductor Melisa Ah, Melisa Mirá la cámara ¿Qué hace, Meli? ¿Cómo anda, Meli? Quítate, pará Hola, ¿qué tal? Bien ¿Todo bien, Pela? No, Moranzón Y el pelo no está Pío y que el todo Tengo barba El pelo largo Desalineado El pelado no tiene un pelo en la cara Escuchame ¿Qué pasa en Constitución Que te pegaron Porque te acusaron De vender droga? No, me acusaron de vender gilada No droga Droga es una cosa No entiendo la diferencia ¿Qué sería gilada? Lo que pasa Gilada sería Una piedra que levantaba el piso Y le metía adentro una bolsa Claro, de estafar En la venta de droga O sea, pero vos vendés droga O no vendés ni gilada ni droga No, 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 no Yo vendo mi cuerpo Vendés tu cuerpo ¿Por qué? Porque soy adicta Soy adicta y nadie me quiere dar para vender ¿Adicta a qué sos? Nadie ¿Adicta a qué sos? Al crack A la pasta base A la pastilla Al alcohol A la marihuana A todo ¿Sos poliadicta? A todo tipo de estupefacientes ¿Desde hace cuántos años? Así es Droga dependiente ¿Desde hace cuántos años vos subís? Hace 19 19 años ¿Cuántos años tenés? 38 ¿En algún momento intentaste Dejarla? Al menos Sí ¿Y lo pudiste? Sí ¿Pudiste? Sí puedo Lo puedo dejar Lo dejo 5 meses 6 meses Pero después La recaída es mucho más fuerte Es mucho más fuerte Agradezco Agradezco a Red Puente De Pompeya Que me ayudó mucho Y al hogar de Cristo también Te hago una consulta ¿Hoy consumiste? No Todavía no ¿Qué estás esperando? Que alguien me levante Y que me lleve a hacer algo Plata Necesitas plata O sea Todos los días Claro Todos los días Trabajás para consumir Básicamente Así es Tal cual Meli ¿Y vos tenés familia? Este es testimonio Desgarrador ¿Amigas? No Sí o familia Amigas Acá en Constitución no Están lejos Sí Familia tengo Perdón No, no Están Viven en Moreno ¿Me repetís dónde estás? ¿Cómo? ¿Me repetís dónde estás? En Constitución ¿Ahora? Constitución Perdón Juan de Garay Y Santiago del Estero Estamos ahora Santiago del Estero Y Garay ¿Qué?